Bueno, hola Randy, papito, ¿cuándo vas a venir? ¡Ay, dolor! Hola, mi niño, ¿qué tal? Yo sigo acá con ganas de verlos No los dejo de extrañar y cada vez más los echo de menos Dime cómo está mamá, dile por favor que están en mi mente Que he venido a triunfar, no hay más que aguantar, debemos ser fuertes ¿Cuándo es que vas a volver? Te digo preguntar y me temblan los labios Si yo pudiera volar, poder tener alas y estar a tu lado ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar, te digo que pronto Lágrimas del corazón, hijo de mi alma, estoy derramando Y qué triste estar lejos de sus seres queridos Y todo por salir adelante ¡Ay, dolor! ¡Échale sentimiento, Montez! Dime cómo está el bebé, ese pequeñín, que tanto yo sueño Si lo pudiera tener, mirarlo crecer, es lo que deseo Dile a tu hermana mayor, que si quiere Dios Voy para sus quince Para bailar ese bal que le prometí antes de medirle ¿Cuándo es que vas a volver? Te oigo preguntar Y me temblan los labios, si yo pudiera volar Poder tener alas y estar a tu lado ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar, te digo que pronto Lágrimas del corazón, hijo de mi alma, estoy derramando